La instalación de baños neutrales para estudiantes homosexuales y transgéneros en una escuela de la ciudad de Los Ángeles tiene muchos enfurecidos en la comunidad. Y como nos dice Juan José Méndez en el siguiente informe, un grupo de manifestantes se enfrentó a golpes con alumnos por este tema que tanta controversia ha generado a nivel nacional. Todo terminó en una batalla campal, entre un grupo que protestaba contra los baños neutros de género de la escuela secundaria Santí en Los Ángeles y como se ve en el video, algunos estudiantes participaron en la trifulca. Hoy, los jóvenes y sus padres recibieron una charla informativa sobre lo sucedido. Todos tenemos nuestras propias opiniones, nuestras propias opiniones, pero que no se tiene que llevar a violencia. En los últimos dos meses, más de 600 firmas se reunieron en la escuela para que los administradores lograran aceptar abrir un sanitario para la diversidad sexual. El consejero de la escuela justificó la razón del baño neutro. Creamos un espacio diferente donde estudiantes que se sienten cómodos de entrar a ese baño pueden entrar. Entonces, es algo bien progresivo, algo adelante, algo que viene en camino. Recientemente, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y otros funcionarios firmaron un compromiso para proteger a esta comunidad. La comunidad transgénero asegura que la creación de estos baños neutro es para guardar la seguridad y evitar el acoso hacia los estudiantes. La comunidad trans está sufriendo mucho bullying en las escuelas. Necesitamos hacer mucho énfasis en cuestión de la aceptación por, más que nada, la seguridad de los mismos integrantes de la comunidad trans. El tema ha generado polémica en toda la nación. Desde que en Carolina del Norte se aprobó una ley que obliga a las personas transgénero a usar el baño del género con el que nacieron. Y mientras simpatizantes muestran su apoyo a la comunidad transgénero, hay quienes están en contra de los baños neutro. Muchos que no sean gay, nomás van a usar esa excusa, se meten, pueden violar a una muchacha. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.